¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Quiero compartir contigo una reflexión. Hace unos días estuve con unos problemas de salud, estuve un poco delicada en hospitales. Me habían diagnosticado una enfermedad inmunológica. Gracias a Dios no fue así. Las alteraciones que tenía en mis estudios fueron por la picadura de una araña, pero todo está bien. Me dijeron que tengo salud, que estoy bien, que voy a estar mucho mejor, que necesito descansar, cuidarme para poder prevenir. Y de ahí empecé a tener muchas reflexiones porque fueron momentos en los que pasé por mucho dolor físico y el pensar que iba a vivir de ahora en adelante con alguna enfermedad, todo lo que iba a cambiar en mi vida, empecé a valorar mucho más. Y pues te quiero decir esto porque tú que tienes salud o que estás pasando por alguna enfermedad, por lo que estés pasando, no importa, es reconocer la vida como un regalo, como un regalo que a veces damos por hecho. En cada respiración, en cada latido, nosotros tenemos la oportunidad de experimentar la maravilla y la magia de estar vivos en este plano terrenal. La salud es un tesoro que es invisible porque no se ve, porque es un tesoro. Nos permite caminar, nos permite sentir, nos permite disfrutar de lo que tenemos a nuestro alrededor. Y muchas veces rechazamos nuestro cuerpo por cómo se ve, pero tu cuerpo como está es maravilloso. Es el vehículo que tú decidiste, es la casa que tú decidiste para vivir en esta tierra. Y nos olvidamos a veces de valorar las pequeñas cosas, esas que nos sostienen, que nos llenan de vida como una risa, una conversación, la tranquilidad de un amanecer, de un atardecer, pues una bonita plática también. Esas son las cosas que cuando estás por irte de este plano son los que valoras. Pero estamos pensando en qué momento voy a tener el viaje, en qué momento voy a tener el trabajo, en qué momento. Y estamos nomás pensando en lo que nos hace falta. Si ahora tú tienes risas, si ahora tú tienes conversaciones, la calma de estar en una cama, de acostarte, de un amanecer, de un atardecer, lo tienes todo. Y no estamos aquí solamente para existir y ya, sino para experimentar lo que significa ser humanos. En todas las formas, en todos los colores, todos los días es una oportunidad nueva, todos los días podemos despertar, es estar aquí y sentir, experimentar con nuestros sentidos, recordar también que somos seres infinitos viviendo una experiencia física. Venimos aquí a experimentar lo que se siente ser humano y ahí es donde está lo más espiritual. Ser humano es lo más espiritual que podemos hacer porque tenemos esa posibilidad de sentir, de amar, de experimentar todas las emociones. ¿Y qué podemos hacer para experimentar estas emociones? Es estar en gratitud, porque la gratitud te va a dar el permiso de vivir una vida más presente, una vida más plena. Cuando tú agradeces lo que tienes, cuando agradeces lo que has vivido, aunque sea en experiencias de dolor, es agradecer. Agradecer por lo que está por venir, agradecer a las personas que nos rodean, porque todo eso te ayuda a elevar tu vibración, expandir tu conciencia, a conectar con una energía más alta. A través de la gratitud, pues, ¿qué puedes hacer? Es enfocarte en lo que tienes, en lugar de enfocarte en lo que te hace falta. Y cuando tú reconoces lo que tienes, reconoces lo que está por venir también. Es que reconoces ahí la abundancia y reconoces que la abundancia ya está aquí dentro de ti, que la abundancia ya existe en tu vida. Entonces, a veces buscamos la espiritualidad en algo externo, elevado, lejano, pero la magia está aquí. La magia está en tu interior, la divinidad está dentro de ti. Somos co-creadores de esta realidad. Nosotros somos capaces de moldear nuestra vida a partir de nuestras decisiones conscientes, de nuestras decisiones amorosas, auténticas. Y te voy a decir algo para que descanses, por favor. No estamos aquí para ser perfectos. Estamos aquí para aprender, para evolucionar, para disfrutar, para equivocarnos, para levantarnos, para sanar, para sentir. Aquí estamos para eso, no para ser perfectos todo el tiempo. Y el tiempo, aquí de lo que te estoy mencionando, es un recurso que no vuelve. Entonces, por eso, cada segundo de tu vida tiene un valor incalculable. Deja de perder el tiempo. El tiempo no se recupera, no. Lo que sí podemos hacer con el tiempo es vivirlo. Hacer lo que nos gusta, lo que nos encanta, lo que hace como que encender tu alma, tu corazón. Abrazar la vida con amor, vivir con confianza de quién eres, ¿sí? Y pues eso te va a llevar a una mejor versión de nosotros mismos. La vida no es para ser vivida como que a medias. Y esto quiero que lo tengas bien claro. No vienes aquí a vivir a medias. Vienes aquí a saborear la vida en su totalidad, con todos los colores, desde lo más simple a lo más extraordinario. ¿Qué puedes hacer para disfrutar tu vida? Pues perdonar. Ese es un acto de liberación total, tanto perdonarte a ti como perdonar a los demás. Porque cuando perdonamos, soltamos, avanzamos más ligeros, más libres, más felices. Porque no somos nuestras equivocaciones, no somos nuestros momentos de debilidad. Somos seres en constante evolución, aprendiendo y creciendo. Así que perdónate. Porque al perdonarte reconoces tu humanidad y abrazas esa humanidad con amor. Cuando tú te perdonas, comienza esta parte de dejar de culparte. Empiezas a amarte. Y amarnos, fíjate, a nosotros mismos es uno de los actos más grandes de sabiduría. En el amor hacia los demás encontramos comprensión, compasión, conexión. Pero el amor hacia nosotros es como la libertad de elegirnos cada día. Y cuando tú te eliges, te cuidas. Respetas tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Y cuando tú lo haces, honras la vida. Honras la persona a la que estabas destinada a ser. Amarnos, ¿qué implica? Aceptarnos. Nuestras luces, nuestras sombras, imperfecciones, talentos, dones. Todo eso es importante reconocerlo. Entonces, yo te invito a que te ames. Porque todos estamos también en este camino aprendiendo y descubriéndonos. Y reconoces también la humanidad en los demás. Dejas de poner como que expectativas en otras personas. Y es ver, todos somos humanos aquí. Todos estamos aprendiendo. Todos tenemos el permiso de equivocarnos. Es eso. Es así tal cual. Y es confiar en nosotros mismos, en nuestra esencia para avanzar. Y si sientes que la duda o el miedo te frena, pues permítete confiar en ti. Date ese permito. Permítete sentir ese salto de fe. Porque cada decisión, por muy pequeña que parezca, es un paso a tu evolución. Y quiero que pienses esto. No hay decisiones correctas e incorrectas. Son solamente experiencias. Y en esa experiencia tú vas a aprender a ser más sabia, más sabio, más fuerte. Y si te vas a equivocar, equivócate. Pero mira, rápido. Elígete cada día. Elige ser lo mejor para ti. Hónrate. Porque honrarte es honrar tu propósito de vida. Empieza a cuidar cuerpo, mente, espíritu. Porque ese es el acto más bonito de amor. Tu cuerpo es tu vehículo. Tu mente es tu brújula. Y en tu espíritu está la esencia de tu ser. Entonces, cuando tú tienes todo esto en equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a experimentar una vida más plena. Una vida con propósito. Y pues, es aprender. La vida es movimiento. Acuérdate. La vida es movimiento. No es quedarte estático. La vida es moverte. Y recordar que eres co-creador de tu realidad. Entonces, es eso tal cual. Reconocer que dentro de nosotros hay una magia muy poderosa. Hay un poder infinito que está esperando ser descubierto. No somos víctimas del destino. Somos arquitectos de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Y la vida es como lo podemos ver la vida. Como una danza entre lo humano y lo divino y espiritual. Como que entre cotidiano y extraordinario. Todo eso. Y la evolución viene a través de tus decisiones. ¿Sí? Tenlo claro. Cada decisión, cada elección te lleva a aprender algo nuevo. A crecer, evolucionar. Entonces, la vida no es solamente existir. Es elegir cómo quieres vivir tu vida. Cada día una nueva oportunidad para reinventarnos. Para ser más amables con nosotros. Para ser más valientes. Para ser más amorosos. No hay un límite en lo que tú puedes ser o querer ser. Siempre cuando tú lo elijas con el corazón. Entonces, al final no importa cuánto hemos conseguido. Sino cuánto nos hemos amado. Cuánto hemos amado. Cuánto hemos crecido. Y con cuánta magia decidimos vivir. Y espero que esta reflexión te haya servido de algo. Lo hago con todo el amor de mi corazón. Me siento muy reflexiva. Me siento agradecida, honrada. Me siento profundamente agradecida contigo que me ves. Con ustedes que son una comunidad tan maravillosa. Y en lo que pueda, lo que sienta, se los voy a compartir. Porque yo sé que a alguien le va a tocar su corazón. Y si sientes que esto le puede ayudar a otra persona. Pues compárteselo, suscríbete. Y gracias por ser parte de mi comunidad. Aquí abajo, si quieres alguno de mis libros. Está la información. Si quieres alguno de mis cursos. Está la información. Si te interesa conocer sobre mi negocio. Que te he platicado que tengo un negocio de cuidado en la piel. Aquí está. Y soy una persona muy abierta. Que me puedan contactar. Que me puedan escribir. Les agradezco en el alma. Gracias. Que tengan un día maravilloso. Y espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Nos vemos.